Hola, ¿qué tal? Le pedí a la comisión aquí Agarra, échale, échale Y ahora sí, y ahora está aquí Gracias, mi amor Gracias, mi amor Gracias, mi amor Gracias, mi amor Vamos, vamos, vamos Oh, you got to keep moving If you don't go in there No hay toim acá, no hay operadores No ¿Otye? La puerta cuando me baja se cierra ¿Es tu primera vez en el Tierra Ferreco, ¿eh, bro? ¡Wow, esto es cool! ¡Oh, Dios mío! ¡Yá, Dios mío! ¡Es pretty cool! ¡Oh, Dios mío! ¡Haga, rato! ¡Oh, Dios mío! ¡Mira, muchacha! ¡Miren aquí, señores! ¡El Tierra Ferreco de Santo Domingo! ¡Muy bueno! ¡What the fuck, man! ¡This is awesome! ¡Oh, Dios mío! ¡It is, pero es un poco de miedo! ¡A poco de miedo, sí! ¡Muy bueno, es alto! ¡Veo alto! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡El domingo, vamos a viajar! ¡Domingo, domingo! ¡Y vamos a hacer una compra! ¡Río de Janeiro! ¡Venme allá! ¡Donde pasa el tren más grande! ¡Y vamos a viajar! ¡A la ley de seguridad social... ¡La ley de seguridad social... ¡No va a haber! 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 Aquí tenemos todo, aquí hay como 75 pesos, hay uno que da para el café. Este es el que Omar nos dijo que es el estadio, que es muy bonito, es la única calle que es así. Aquí el piloto haciendo un tour en el río de janeiro, ¿verdad? En el río de janeiro, aunque vean el olé, y que eso se llame la charla de gol, no quiere decir que estamos en el río de janeiro. Estamos en el río de janeiro. Río de janeiro, ¿verdad? Sí. Sí. Right there, sí. Sí. Ajá. Gracias. Ah. Aquí, de la que no se quiere pasar al metro, no se cambia al metro. ¿Podemos, no? No, no vamos a hacerlo. Si podemos, podemos, pero no lo vamos a hacer. Sobeida, tú eres muy gasolina, Sobeida. Demasiado. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está bien, mamá? ¿Está bien? Oh, ¿está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Yeah, es está bien! ¡Oh! ¡Do we have to get out! ¡No! ¡Wow! ¡Oh, they got a swimming pool! Wow, they got a swimming pool in the hood. They made their own swimming pool. They made their own swimming pool. They made their own swimming pool.